Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Son personas mayores todas aquellas que tienen 60 o más años de edad. Del universo de víctimas, el 9.8% son personas mayores. Aproximadamente la misma proporción tiene entre 49 y 59 años. Es decir, se volverán personas mayores al término de aplicación de la Ley 1448 de 2011. ¿Quiénes son las víctimas mayores? Se consideran víctimas mayores todas las personas que han sufrido hechos victimizantes y al mismo tiempo tienen 60 años de edad o más. No importa la edad que tenía la persona al momento de sufrir el hecho victimizante, si al momento de acceder a las medidas de atención, asistencia o reparación integral tiene 60 años o más, se considera un sujeto de especial protección y debe tener acceso a las medidas de forma prioritaria y diferenciada. ¿Qué deben tener en cuenta los funcionarios del Ministerio Público en la atención de víctimas mayores? Los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público tienen un rol fundamental para registrar a las víctimas mayores. Es muy sencillo, solo necesitan registrar con precisión la fecha de nacimiento o la edad actual de todos y cada uno de los miembros del núcleo familiar que hace la declaración. Es indispensable que los funcionarios y las funcionarias del Ministerio Público se desprendan de sus prejuicios en relación con la vejez y el envejecimiento. La vejez es solo un momento de la vida, lleno de valor y de posibilidades. No asimile la vejez, ni a la enfermedad, ni a la muerte. La condición de ser una persona víctima mayor, si bien depende de un factor objetivo como la edad, es también un proceso personal. No asimile automáticamente a todas las personas que tienen 60 años o más como víctimas mayores. Dele siempre la posibilidad de autorreconocerse como tal. No olvide que en muchos casos, las víctimas mayores son invisibilizadas o negadas dentro de su núcleo familiar. Su papel como funcionario y funcionaria pública que toma la declaración es indagar lo suficiente por todos y cada una de las personas que hacen parte del núcleo familiar y por registrar cada una de las edades. Indique siempre a la persona que hace la declaración, al jefe de hogar o a la misma persona víctima mayor que tiene derecho a un trato diferenciado y prioritario. Motive que sea la misma persona o su familia quien reclame y exija este tipo de trato durante todo el proceso de atención, asistencia y reparación integral al que tiene derecho. Las víctimas mayores hacen parte del segmento de la sociedad colombiana más olvidado y más excluido. No hay que perder de vista que no son solo víctimas por los hechos recientes, sino que han experimentado el conflicto armado a lo largo de toda su vida. Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Prosperidad para todos.